El 26 de enero de 2014 las letras hispanoamericanas perdieron a uno de sus más grandes literatos, José Emilio Pacheco. Este 2019, el autor de las batallas en el desierto cumpliría 80 años y a un lustro de su fallecimiento. Es recordado como uno de los hombres de letras cuya obra le otorga la perpetuidad. Por eso, se han llevado a cabo distintas actividades en torno a la figura del escritor, las cuales comenzaron el pasado domingo con una caminata. Por lugares emblemáticos de la colonia Roma que aparecen como telón de fondo en la mencionada novela. El recorrido fue por sitios como la Plaza Luis Cabrera o la Bella Italia. Asimismo, dentro del ciclo cinco semanas de poesía en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, hoy se llevará a cabo el evento No Me Preguntes Cómo Pasa El Tiempo. José Emilio Pacheco a cinco años de su fallecimiento, una mesa con la participación de Hernán Bravo Varela y Anamari Gomis, en la cual se revisará la singularidad y vigencia de una obra de gran vitalidad poética, que oscila entre la lucidez y el pesimismo, la memoria y el asombro filosófico ante lo cotidiano. José Emilio Pacheco nació en la ciudad de México el 30 de junio de 1939. Estudió filosofía y derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde entonces comenzó su trabajo literario en la revista Medio Siglo. La crónica, la novela, el cuento y el ensayo también estuvieron en su dominio. En la literatura, al escritor quien en sus primeros años viviera en la colonia Roma y después en la condesa, se le vincula con la generación de los 50 entre los que se encuentran Inés Arredondo, Juan García Ponce, Huberto Batis, Sergio Pitol, José de la Colina, Salvador Elizondo y Carlos Monsiváis. Cultura, Poesía, Espacio de la Libertad, Álex Steger en su biografía se registra que en su infancia Pacheco inició sus lecturas con autores como Julio Bern, Rubén Darío, Oscar Wilde, Manuel Paino, Amado Nervo, Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes y escuchando a los escritores que frecuentaban la casa como Juan de la Cabada, Héctor Pérez Martínez, Juan José Arreola, José Vasconcelos y Martínez Luis Guzmán, entre otros. Él también ensayista e ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, pero la abandonó a los 19 años para dedicarse a la escritura. Participó en diversas revistas y suplementos culturales, como México en la Cultura, Siempre, Diálogos, Revista Mexicana de Literatura, Diorama de la Cultura, Ramas Nuevas, Suplemento de Estaciones, donde trabajó con Monsiváis. Se registra que su consolidación como escritor se plasmó en sus publicaciones en la cultura en México, de Fernando Benítez, además se desempeñó como profesor en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Fue investigador en el Departamento de Estudios Históricos del INAH y miembro del Colegio Nacional desde el 10 de julio de 1986. Fue investigador en el Departamento de Estudios Históricos.